Dan lo mismo las condiciones, lo importante es meter la bola en el hoyo. Es lo que aprendió este grupo de hombres y que los llevó a construir su propio campo de golf. Aquí no hay lujos ni altas cuotas de inscripción, solo la pasión por el juego. Yo creo que la esencia del golf es una. Sea en la mejor cancha del mundo o sea acá en Loma de los Gallardos, yo creo que lo pasamos, lo disfrutamos muy bien. Hace cinco años se fundó el Club de los Cerros de Yoyeo, en un terreno que los dueños facilitaron de forma gratuita. Hoy poseen cerca de 50 miembros, quienes en su gran mayoría tienen una característica en común. Hay un 80% que fuimos cada día en Santo Domingo. Es el que le lleva el bolso, es el que lo ayuda con su pelota, ver la caída, es la mitad del juego más que nada del jugador. Benito aprendió a jugar a los 14 años y hace 38 trabaja en el Club de Golf Roca de Santo Domingo. Experiencia que utilizó para construir los 18 hoyos en medio de los cerros y la vegetación del litoral central. Matas de penca, como tú ves, piedras por todos lados, que nosotros las vamos arreglando para que las pelotas no reboten o salten para muchos lados. Pueden haber algunas imperfecciones como en los greens. Es muy impresionante ver cómo juegan en estas condiciones, son excelentes golfistas. El green es de tierra y la vasta vegetación hace que muchas pelotas se pierdan. Condiciones naturales que les permiten jugar solo hasta septiembre porque las lluvias se terminan. No podemos jugar porque el terreno está muy duro, entonces echamos a perder los palos. Son bastante naturales, quizás por no decirlo precarios, pero se juega el deporte, se cumplen las reglas, su tío de salida está todo bastante delimitado y el objetivo principal es echar la pelota dentro del hoyo y llenarse con un score final y ganar el campeonato es importante. El abuelo de Manuel fundó la cancha de Santo Domingo en los años 40 y su tío fue Francisco Cachulo Cerda, uno de los golfistas más importantes de nuestro país y a quien se le rinde homenaje con un torneo en su nombre. Fue uno de los mejores exponentes en su época del golf a nivel nacional e internacional. Participó en 19 copas mundiales, cosa que yo creo que los tiempos modernos va a ser un poco más difícil. Eso a nosotros nos motivó mucho aquí reunirnos y participar y hacer ese campeonato en homenaje a él. Con un asado entre amigos y la premiación a los ganadores concluye la temporada del Club Lomas de Logallardo, quienes deberán esperar hasta el próximo año, hasta la primera lluvia, para continuar con el deporte de sus amores. Rolf Pascholt, CNN Chile.